Hola a todos y a todas, soy Vision Chris, me venimos de nuevo a mi canal y me venimos de nuevo chicos a The Assassin's Creed Massacre, la lanza de Texas, nuevo gameplay hoy de Texas, ¿vale? Y vamos a ver que tal se nos dan, vamos a jugar unas partidas como siempre chicos A ver que tal salen, a ver que tal se dan y a ver si podemos, bueno pues, jugar bien Y sobre todo entreternos un rato que es lo importante, ¿no chicos? Pásalo bien en este vídeo, así que nada, espero que lo disfrutéis, que disfrutéis del vídeo de las partidas Y en el tirón comenzamos con la primera de todo el gameplay, ¡vamos para allá! Bueno, bueno chicos, pues perfecto, aquí nos encontramos ya dentro de la partida, claro que sí Y vamos a ver que tal sale, ¿no? A ver que tal se da, ya chicos, vamos para allá chicos Estamos en la casa familiar, ¿vale? Y estamos con Nancy chicos, así que a ver que tal se nos da con ella A ver si colocamos los alambres, bueno, los voy a colocar donde los coloco siempre Pero a ver si funciona bien, me refiero, ¿vale? Así que vamos para allá, el tirón A ver que tal, vamos, venga Vamos, vamos, vamos Go Con Nancy en la casa, ¿vale? Venga Primero alambre, aquí, ¿y qué tenemos de equipo? Johnny y Kuku, vale, o sea que no hay Lederfish, ni otro saltista, ok Vamos a ver, bueno, por lo menos hay candados Así que, hagamos algo Voy pillando sangre, ¿vale? Con Nancy puedo pillar bastante Y vamos a ver, todo esto hay que ir bloqueándolo A ver si mis compas se dan cuenta Sobre todo el Johnny que las revienta de una Y van rompiendo Espero que sí Siguiente alambre aquí El tirón Mira que se pasa en esta partida, ¿no chicos? En la casa familiar Vamos a ver Bloquéamela ¿Qué pasa? Vamos, espérate, Johnny, Johnny Romperla, romperla Romperla Ahí, ahí Bien, joder Estoy pillando sangre Vamos A ver si vienta el alambre aquí Perfecto El último ya Bueno, el último no ser que Tengamos la suerte de que no se consuma No Para no alimentar al abuelo Voy a locar esta también A ver si la rompen ahora Bloquéamela Nada Destruye esa Ahí Hay que destruirlas todas ¿Qué hacemos aquí los tres, tío? El Johnny que está haciendo, tronco Entiendo Fusil está en esa parte, vale Ok Claro, aquí no puedo salir porque está bloqueado Espérate A ver si se dan cuenta Ah, no, claro Me la tiene que hacer a Reel Nada, nada A ver Estoy dando la Connie que está aquí abajo aún Y Yuli Las dos juntas Ok Están ahí juntas Vale Están viendo cuchillos allí Ok Vale, placaje aquí Vamos Otra puerta menos Venga Ahí va No puede pillar esta sangre ¿Aquí sangre? No Esto tiene candado Bien Destruye, destruye Eso, eso Que no haya ni una puerta Literal Eh, esta gente que está haciendo, tío No suben por ningún sitio ¿Qué pasa? Eh, mira Buah, no sé cuánta se ha llevado esta, eh Se come el alambre Corre Vamos Ven aquí ¡Hala Una fuera Reventada, chaval Buah, chicos Le he pegado una de hostias Esta pava tenía que morir 100% O sea, la he reventado Vamos Tenía que morir, tío Buena, buena Joder, buenísima Vale, recoloca esto Me coloco y subo al abuelo Que le tengo full sangre ya, esta Tengo que alimentar al abuelo Anda Vamos Rápido Corre, 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 corre ¡Hala! Ahí va Nos fuimos de otro nivel Bien, bien Joder Y encima la Yuli Fuera ya Nos quedan tres Connie, Sony Y Ana Ok Estoy pillando La Connie está abajo aún La Connie, ¿sabes? La Connie está abajo Yo flipo No sé qué está haciendo Claro que una Connie esté abajo todavía La verdad Me parece muy extraño Pero bueno Pipeando sangre Perfecto Eso está bien Por ahí no hay nadie aparece Y el fusil está Perfecto Vale Pues nada Pilla esto Vale, queda nada al abuelo ya, eh Un poco Pillo yo un poco más de sangre Y podemos subir El tirón Esto está seco Vale, voy a subir a pillar La de arriba La de sangre de aquí Sí, ahí, claro Vale, sí Aquí está Ala Ya le he pillado yo Crack ¿Dónde estará esta gente, tío? No están haciendo nada, eh Porque está todo bien de momento, tío Voy a darle esto Voy a darle esto Aunque no sube, creo Todavía Pues lo voy a dar ya Vamos No, se queda nada Acá han de subir Ah, no, es el Johnny He escuchado a alguien, eh Estaba escuchando a alguien por aquí, tú Mira, mira, mira Y mi alambre de ahí, tío Yo flipo ¿Por qué no hay alambre? Si yo he colocado aquí alambre, ¿no? Ah, no, aquí no he colocado alambre Es verdad Aquí no lo he colocado Vale, pues nada El pago ha desaparecido, tú A ver, pido un poco de sangre Y subo la vuelo O sea, esto es así Solamente tengo que pillar un poco de sangre Es que no hay para pillar ningún lado, tío Joder Vale, está todo seco Aquí ni hay Dale, dale, dale Esta no puede sobrevivir Le hemos dado ante todos No, no, no bajes al abuelo, eh Va, está reventada esta pava A por ella, a por ella Dale, dale ¿Qué le coloco esto? Se la ha cargado, perfecto ¿Cómo se lo quedan dos? Literal Con esto lo subo Y si no lo subo yo, lo sube el Johnny, así que A ver si lo subo con esto Sí Mira, mira, mira ¿Qué tal? Se ha metido por ahí el pago Toma Joder, portazo te ha llevado ¿Qué hace? ¿En serio? Venga, va Percejeando, tío Dale, dale, Kug Dale, dale A muerte ahí Corre Sí, sí, sí Se ha metido por ahí, Kitu Vale Aquí le espero yo Qué buena, Krag ¿Abra? Vale, vale ¿Dónde está la otra? Tú vas a ver Vale, lo tengo aquí acorralado Me carga esta mina Me carga esta mina Le veo, le veo A la otra está abajo Ok Te has comido el hambre, Krag Ala Reventado Otro fuera Ahí está, qué buena, tú Venga A casita Otro muerto Esta está aquí, tú ¿Qué dices? Se tira Corre Buah Se ha reventado la pava Ven aquí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, tronco? ¿A dónde vas, tú? Eso está encendido, Krag Buah, mira Vamos los tres a por ella, chaval Está muerta Ala Reventada Venga, otra menos Toma Toma, toma, toma Toma Y toma Ahí está La buena de la Nancy reventando Let's go, chicos Muy buena, muy buena Muy buena partida, eh Joder Me parece que ha sido partidón, partidón 9.91 Ha sido un partidón, eh, chicos 3.720 puntos Y tres kills Muy buena, chicos GG Ok, chicos Pues aquí estamos ya Dentro de la partida, chicos Y vamos a ver Cómo sale esto, ¿no? Let's go Vamos para allá Estamos en el mapito del matadero, chicos Y estamos con Bubba ¿Vale? Ese somos nosotros El tito Bubba Como veis le he cambiado un poquito la skin, ¿no? Para variar un poquito Le hemos puesto la skin de mujer ahora Y la de la motosera también Le he puesto ahora la motosera oxidada Que creo que no lo he utilizado nunca, la verdad Creo Así que, bueno Vamos para allá También he cambiado la ejecución Para... Pues eso Para ir variando un poquito, ¿no? Para no jugar siempre igual Así que vamos a ver ¿Qué tal? Venga Encendemos Vamos por aquí, a ver Vale, vale Vamos a empezarito de turno Y se va a quedar en la grieta Perfecto, tío Nada Paso No puedo hacer nada Contra este pavo, así que Aquí nadie ¿Qué? Ah, es el típico que se queda en la grieta Si yo paso O sea, no puedo hacer nada Contra este pavo Esto fuera Mi amiga Connie Ven aquí Mata Joder Ya empezamos, tío A ver esto Han forzado ya Han forzado y... A saber dónde está Ni idea Estamos Puggy y Johnny Ok Eh, están protegeando ahí Corre Vamos A ver ¿Dónde está? Mira Joder Joder La grieta Te lo juro Madre mía Chaval Mi pregunta Es que hace el Kuk Aquí abajo O sea Eh, va a subir, tío Es que aquí abajo Dos El Kuk encima Abajo No entiendo Voy a ir rompiendo todo esto Fuera Ahí Vamos Esto también fuera En serio, tío En serio No hay Danny Pero de verdad, tío Que flipo, eh ¿Dónde está el fusil? Ni idea ¿Estará ahí? ¿Por qué otra cosa? Nah, ya se ha escapado una, tío Y yo alucino Mira, mira Buah, se han escapado tres ya, bro Pero mira ¿Esto qué es, tío? Es que flipo, de verdad, tío Es que No entiendo nada Es alucinante ¿Y dónde está la que queda? ¿Dónde está la La Virginia, tío? Es que a saber Ni idea Esto está bien Ok Solo que la Virginia, tío Que ¿dónde está? Es que Para encontrarla ahora flipáis Vamos a flipar Para encontrarla, tú Pero bueno Hay que tener cuidado con el fusil Que no lo vuelva a hacer, eh Mucho ojo con el fusil Anda Nada Como para encontrarla Vamos a tirar Tres horas dando vueltas, tronco Tres horas dando vueltas Vamos a estar, tío Como siempre pasa En este juego Vamos a encontrarla a la pava Es que Verdad, eh Joder Buah Qué pereza me da esta gente, tío No pereza me da la gente así, tío De verdad Joder Mira, mira La veo, la veo Mira, mira, mira Tienes que ir a por ella, tío Nada Es que Mis compañeros ya están en la parra, tío No sé si da tiempo, eh La parra está bajando el sótanú No sé si me va a dar tiempo a pagarlo Sí Vale La pava está abajo ahora mismo Así que Voy a bajar y a ver si la encuentro Rápidamente La veo, la veo Mírala, mírala Claro, están fructeceando Claro, están donde la puerta del sótano Claro, porque casi se escapa la, tío Ah, la ha ganado Vale, buena Bien, bien Ha ganado Perfecto, perfecto, tío Nice Bueno, por lo menos nos llevamos a una, tío Pero ha sido una mierda esta partida Eso, yo estoy flipando Lo bueno, luego salgo, chicos No se puede hacer más Ok, chicos Partida con Sissi, ¿vale? Vamos a ver qué tal Eh, se ha notado Con Sissi, ¿vale? Estamos en la gasolinera, chicos Y vamos a ver Cómo sale esto El mapa de gasolinera Con ella Voy a ver Hostia, la he liado Espérate Vamos a ver porque aquí hay Eh, un fusil y una válvula Vamos a envenenarlo todo No, no he visto un fusil yo por aquí Sí, míralo Joder, tengo que dar toda la vuelta, tío Qué pereza Madre mía Fusil que vamos a envenenar Ahí el tirón Envenena Ahí está Y la válvula que he visto aquí También la voy a envenenar, obviamente Y me recargo el veneno ahora Que hay aquí para recargarlo Así que Vamos Envenena Ahí está Porque me noto tan lento con la... Sí, sí What the fuck? Me noto lentísimo ¿Qué pasa? ¿Quieres cogerlo? Ahí Pilla, pilla Venga A full Vamos a salir ya de aquí Y vamos a seguir pillando sangre Y envenenando cosas, ¿vale? Válvulas y fusiles y tal Obviamente A envenenarlo todo Para que han de despertar Ojito Vamos Aquí más sangre Y otro fusible Rápido Venga Venga Venenamos todo Esto de aquí Venena Ahí está Bien Válvula Envenenada Envenenada también Ahí está Todo, todo, todo Perfecto Más sangre Venga Un cubo más Y ya puedo alimentar, ¿eh? Porque ya iré full Mira, 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 mira esa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Toma No, no, tío La sigo La veo, la veo, la veo un poco, ¿eh? Ahí está, ahí está Joder Ya se le ha quitado el veneno, tío Es que, de verdad Ya estoy de Virginia Ni a tronco Oye Toma, llevas otra A por ella La veo, la veo Vamos Se tira Se tira A la de abajo Ahí está Bien El abuelo no está aquí Vale Bueno, voy a recargar el veneno Anda Ya que estoy El abuelo está allí Lo voy a alimentar ahora Del tirón Que le subo un nivel entero Y perfecto, chicos Vamos Go, go Venga Voy para allá Se ha tirado el pozo, ¿no? ¿O qué? Ni idea Pero bueno Yo voy a subir a este Ahí está Primer nivel para él Perfecto Vamos Nice Todo esto está correcto Vale, voy a ver aquí Porque tenemos Un fusil Ahí, envenena Ahí va Por si acaso Y le carga desde esto Anda Solo tengo uno Y hay que recargar Ahí Ahora, ya voy full Con este Me voy a pillar la sangre de aquí El tirón Si es que hay Vale, sí, sí Cójala Ahí está Y ya salimos por aquí Y vamos para allá de nuevo Vamos Voy a revisar estas dos A ver cómo están Del tirón Vale, la de atrás está bien Y esta Está perfecta también Ok ¿Por qué estén los dos allí? Que han forzado, ¿no? Vale ¿Qué pasa? ¿Están todos allí? ¿Los tres? Ok, no creo, ¿no? No creo que estén los tres allí El fusil está bien, así que Nada, de momento Coge esto Yo voy pillando sangre Y voy alimentando Todo lo que puedo La verdad ¡Eh! Toma Rata Se va a ir para abajo, ¿no? Ven aquí Esta mina Vale La voy a envenenar, ¿eh? Aunque me gane Vale Envenenada Perfecto Casi le gano el protegeo Corre, corre Vamos La carga esta mina Ahí está Ah, pero el veneno ya se le va a ir, tío Oye No le cuentan Los hits Madre de Dios La veo, la veo Corre, Johnny Dale, dale Vale, buena Joder Bien Vale Vale, voy full sangre Y solo quedan dos, ¿eh? Ok, quedan Virginia y Julie Perfecto, vamos a subir Vamos a subir y le doy al abuelo Anda Que voy cargadísimo Vamos Eh, ¿dónde está la subida? Aquí Vamos Hay que tener cuidado con batería Porque la han forzado Creo Porque están mis dos compas allí Así creo que es porque la han forzado Cuidado con eso Ojo a este generador Que lo pueden haber hecho, ¿eh? Pero de momento parece que no Nivel 2 para este Ala, venga El Johnny va full sangre Aunque no tiene mucha, ¿no? Porque es Johnny Pero bueno A ver si le da ahora Y le sube lo que puede Ahí va Eh, fredejeando Ah, no Que se ha cargado a otra Vale Pues ya está Poso otra muerta Queda Queda una Queda la Julie solo Voy a ir a batería Que no me fío No me fío Pero nada Sí, sí Está en batería La escucho Y está lindo el Bubba también Corre ¿Qué pasa? Se ha tirado por el pozo, ¿no? Se ha tirado por el pozo Vale ¿Qué hace? No sé qué hace Creo que se ha tirado por el pozo Porque le he visto, creo Así que Ok Lo voy a bajar A ver A ver si la Por casualidad La detecto A la pava Aunque lo dudo, ¿eh? Dudo que la encuentre Estará más escondida A ver Es que igual Ha estado subido por aquí Lo más seguro, ¿eh? Ah, es el Johnny Joder Lo más seguro es que ha subido por aquí La tía Tira, ¿eh? O sea Cuidado Y a esto Bien Ojo de batería Que están forzadas las dos ¿Eh? O sea Pues ya estaría Ja Ahora Otra menos Let's go Todas muertos Qué buena, chaval Muy buena partida, chicos Muy, muy, muy buena Se ha cargado el Yole El L4, tú Claro, yo es que he dejado tocada A la gente Pero no he matado a nadie, tío Pues muy buena, chicos, ¿eh? La verdad que sí 2.240 puntos GG's, chicos GG's Bueno, chicos Por aquí vamos a ir dejando Este nuevo vídeo De Texas Sin ser un masacre La matanza de Texas No está nada mal, chicos Estas tres partidas Como killers variadas Espero que os haya molado La verdad que tenéis abajo en la descripción La lista de reproducción Con todos los vídeos De Texas del canal, ¿vale? Por si os hagan ganar, chicos Y queréis ver más Así que nada De verdad podéis apoyar el vídeo Con vuestro like Vuestro comentario Y suscribiros Que me apoyéis mucho de esa forma Y tenemos más contenido Al canal, claro que sí Así que bueno Un saludo para todos vosotros Soy Vision Chris Y en el siguiente vídeo Nos volveremos A ver, chicos Hasta la próxima Chao